Mis amigos, me encuentro con Dindín. Mírenlo aquí. Este caballero que está aquí fue responsable de la pegada de Luis Vargas en Mau Valverde, cuando Luis Vargas todavía no era popular. Este caballero, pues, vendió muchas fiestas, lo trajo aquí a Mau a hacer varias actividades. Lo mismo hizo con Anthony Santos y con Raulín. Raulín le ha ayudado, pero no lo suficiente. Y Anthony Santos, ¿le ha aportado algo? Dindín, salúdame a Bonilla, pero no me dejes a vos, pues, de ella. Dindín, callate la boca. Ay, Dindín, qué caballo. Este caballero es responsable también del éxito de estos tres bachateros. Me encuentro con Dindín y me dicen que ya muchos de ellos lo tienen olvidado, ya no se acuerdan de él. Y muchos, muchos artistas que él trajo. Las manos fueron ellos esos tres bachateros. Él trajo más artistas. Y hoy ninguno se acuerdan de él después que él hizo tanto por la bachata y por esos artistas. Lamentablemente, él necesita ayuda. Y le gustaría contar con la ayuda de algunos de esos músicos. Hoy, él necesita ser ayudado por algunos de ellos. Dindín, aquí está. Dígale algo, Dindín. Yo le agradezco a Banda Real. Banda Real. Sí. Lo ha ayudado. Sí, bastante. A donde ellos tocan y ellos todos me sacan mi dinerito. Y ellos, yo le tengo precios. Se ha portado bien. Banda Real se ha portado bien con Dindín. Es prodigio. Prodigio. Muy bien. Giovanni Polanco. Giovanni Polanco. José. Varios músicos. Ya andando la mano. El Chaval. Franzeige. Yo de Vera. Son su bachatero. Cuando yo me había acercado, ellos me han mandado algo. Y yo se lo agradezco. Eso es muy importante saber que usted ha recibido ayuda de esos artistas. Muy bien. Porque ellos quizás saben lo que usted luchó por el género. Es el típico y bachata. Y muchos de ellos me agradecen que usted hizo, aportó un granito de arena para que la música, hoy, lo que es el género bachata y el típico, se encuentre donde esté. Que está en un momento muy bonito, muy bueno. Aquí tenemos un caballero que también quiere decir algo sobre Dindín. Dígale algo al público ahí. Eso es una pena. En tanto tiempo que ese señor duró viajando para la línea, para anocheándose, hoy 100 y 200 pesos. Hoy en día lo ven como nadie. No ven el trabajo que él realizó cuando él estaba joven. Ahora está viejo y está enfermo. Vamos a ponerle un granito de arena a esos grandes bachateros que tanto lo necesitaban en ese tiempo. Ahora no. Ya ellos no hacen falta a eso. ¿Por qué? Porque están pegados. Pero este enfermo necesita operarse. Vamos a ver si alguien de los bachateros se motiva para operar a esos señores. Eso es una pena, señores. Yo lo conozco y sé quién es Dindín. Muchas gracias. Trabajamos mucho y yo. Ah, trabajamos con usted. Así que mis amigos, esperamos que este video pueda llegarle a uno de estos grandes artistas. De los cuales, pues Dindín se esforzó mucho, se trasnochó. Y puso la bachata en aquel tiempo que todavía no tenía ni un chin de fuerza. Pues Dindín se preocupó y empezó a vender muchas fiestas. Y ayudó a los que son estos artistas pilares de la bachata. Y también músicos típicos. Él dice que le agradece a muchos merengueros típicos también que lo ayudaron. Ese es Dindín. Pero vamos a esperar y a pedirle a Dios que este video le llegue a Luis Vargas, Antonio Santos, Raulín. A todos esos que tienen dinero y hoy olvidaron a Dindín. Dindín, muchas gracias. Y esperemos que reciba ayuda a estos artistas. También yo te voy a decir algo. Raulín me ha ayudado, pero no lo suficiente. Raulín le ha ayudado, pero no lo suficiente. Y Antonizando, ¿le ha aportado algo? Tiene muchos años que no me da. Pero cuando le aportó, le aportó algo importante, Antonizando. Me daba cuando lo cuento. Ah, bien. Dice que Antonizando le aportó, en aquel tiempo llegó a aportar dinero para él. No, él tiene como algunos desde 15 a 16 años. Bien. Es que no me pone uno. Pero ahora en realidad es que usted necesita de su ayuda, que está enfermo. Y está gastando mucho dinero en medicamentos, consultas y todo. Así que esperemos que esos bachateros, pues, le hagan llegar un carijito a usted económico. Con el número suyo. Diga el número suyo, Dindín, ahí. 809-966-7110. Dindín. Gracias, Dindín. Muchas gracias a usted por este impedito. Sí, sí. Yo le deseo que suelte a usted y que siga así. Con ustedes, El Machapísimo.